Se llevó a cabo la edición 14 de la carrera del Día del Policía. La cita fue en el Estadio Olímpico de Querétaro con los recorridos de 5 y 10 kilómetros. La Secretaría de Seguridad Ciudadana comandada por Jován Pérez Hernández extendió un reconocimiento para todas y todos los participantes con una mención especial a quienes subieron al podio. Por parte de la Policía Estatal se informó que las representantes fueron Griselda Hernández y Raquel Guzmán, quienes ganaron el primero y segundo lugar en los 10 kilómetros de la rama femenil. Se destacó que los equipos, las familias y amigos son parte importante de la carrera del Día del Policía para seguir alentando a quienes trabajan día a día por la seguridad en Querétaro. El objetivo de estas actividades dentro de un ambiente fraterno es promover el trabajo en equipo y colaboración, valores que se promueven en la Policía Queretana. RTQ